Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Vida de Mamá. Hoy les quiero hablar de un tema que creo que es muy importante y que muchas veces como mamá nos olvidamos por completo. Sentimos esta culpa de mamá, o al menos yo siento esta culpa de mamá que a veces cuando siento que estoy haciendo cosas para mí, como echarme a ver una película Netflix, acostarme a dormir una siesta en vez de estar con mis hijos, ir al mall, al centro comercial sola para despejarme un poco, me siento culpable. Porque siento que no estoy con mis hijos, no estoy compartiendo con mis hijos, a mis hijos les gustaría estar ahí conmigo. O me siento egoísta. No sé si les pasa a ustedes como culpa de mamá que muchas veces pensamos que no estar con nuestros hijos 24 horas al día nos hace malas madres. ¿A qué voy con este tema? Nosotras también importamos. Nosotras también somos una prioridad en nuestra vida. Y a lo que me voy con todo esto es que no se trata de quién va primero y quién va segundo. Creo que ahí es donde tenemos que cambiar el chip como madre y darnos cuenta que no es que nuestro hijo va primero y nosotros segunda o viceversa. Que si no los ponemos como prioridad número uno en nuestra vida, nosotros vamos de primero y ellos van de segundo. No. Aquí se trata en que yo también valgo. Yo también cuento. Yo también importo. Y esto es clave para poderte una maternidad más sana y estar en un pensamiento más sano con nosotros mismas y con nuestros hijos. Mil veces me preguntan cómo tenés la paciencia que tenés con tus niños, las ganas de jugar, etcétera, etcétera. Eso viene del tiempo en que me dedico a mí misma. Ya sea una vez a la semana, dos veces a la semana, una vez al día, 20 minutos para ustedes. Pero tienen que pillar algo que verdaderamente los desconecte de sus hijos, los desconecte de sus esposos, los desconecte de su trabajo y sea para ustedes. Si les gusta hacer yoga, si les gusta mirar tele, si les gusta dormir una siesta, lo que sea, pero que sea verdaderamente suyo, su momento de ustedes. A veces nos sentimos culpables, pero yo les pregunto. Nosotras, para ser buenas esposas, tenemos que cocinarle todas las comidas a nuestros esposos, sentarnos a comerlos mientras miran, acompañarlos mientras duermen, estar 24 horas al día con ellos. No, no. Ellos tienen su espacio y nosotros tenemos el nuestro. Obviamente entiendo que con nuestros pequeños es distinto porque son seres un poquito más dependientes en nosotros. Pero a lo que voy con todo esto es que es sano darse un espacio. Es bueno una vez a la semana que tu suegra se lleve a tus pequeños, que tu mamá se lleve a tus niños, que tu esposo se los lleve. Para que verdaderamente tengas ese espacio de plenitud en que podés ser vos. Puedes hacer una charla como la que estoy haciendo, que a mí me encanta crear esta conexión con otras mamás. Ayudar a empoderarnos. Capaz una mamá primeriza que está pasando por todo esto y no entiende por qué siente toda esta culpa de querer tener media hora para ella sola y se siente culpable de saber que está bien. Así, pillen eso que a ustedes les gusten y al fin de cuentas lo más importante es no olvidarnos el amor propio que nosotros sentimos. Amarnos, cuidarnos y respetarnos de la misma forma que lo hacemos con nuestros pequeños, con nosotros mismos. El mensaje de hoy no es que ellos van primero y nosotros segundo o que nosotros vamos primero y luego ellos segundo. No, el mensaje de hoy es no olvidarnos que nosotras también importamos. Todos estamos en una misma línea, nuestro esposo, nuestros hijos y nosotros. Todos en la misma línea y que nosotras como mamá somos una persona detrás de este título del ser mamá. Así que no nos olvidemos de eso. Dejemos de sentir tanta culpa. Dejemos de compararnos con otras mamás porque a diario estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Vamos aprendiendo y no sé, ser un poquito más comprensivas con nosotros mismas y darnos más espacio de tranquilidad a nosotros mismos. Espero que este video les ayude, ya sean mamá de primera vez, mamá de muchos niños y que todavía no llegan a entender por qué hay toda esta culpa. Yo recién entendí y llegué a caer en esta mentalidad con mi segunda hija, Micaela. Yo con Mateo vivía con culpa de mamá, todo el día tenía que estar prendida a él. Si no le daba pecho las 24 horas del día me sentía mal, que el colecho... Todas estas cosas que me hacían creer que si yo no hacía era mala madre. Y con Micaela entendí que no era así. Que yo puedo tener mi espacio, puedo tener mi vida, puedo tener mi momento separado de lo que es ser solamente mamá. Así que bueno, ojalá esto también les ayude a ustedes. Si les gustó, déjenme su like. Si quieren algún videito en especial que les haga, déjenmelo saber y con gusto se los hago. Y nos vemos en la próxima. Adiós.